... Siempre en las reuniones con amigos, empresarios o vecinos, siempre termina con que el gran problema que tenemos en la Argentina es la justicia. Y bueno, acá estamos porque la justicia es un gran problema que tenemos en la Argentina. Es un poco la causante de todos. Recién se leía en el documento, claramente. La justicia que tenemos en la Argentina es una justicia que favorece a los intereses de las corporaciones transnacionales, del imperialismo y del colonialismo. Es una corte colonialista realmente. Y bueno, un poco eso me motiva a mí porque durante toda mi vida o desde cuando comencé a darme cuenta de lo que sucedía en la Argentina, noté que el tema de la justicia es un tema fundamental a resolver y creo que ha llegado el momento. Va a ser difícil, no va a ser fácil. Son muy duros los señores jueces. Pero bueno, intentémoslo, intentémoslo porque es posible.